Entrega por izquierda para que le llegue ahora a Auchi, se va a refirar para que le llegue al centro de cabeza, GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Racing, gol de Racing, gol de Racing La jugada vino por izquierda, la jugada vino por el sector del demonio, la jugada vino por el sector de Auchi que viene abierto por izquierda, recibió, se perfiló para la derecha, se tomó su tiempo como para el relator también pueda meter el centro y apareció de cabeza la opción del gol, tendría que ser Romero, bueno, lo pudo hacer Romero conquista el primero de Racing, el primero del campeonato, lindo centro de Auchi, gran definición de cabeza de Romero, Racing tiene 1, 12 minutos de primer tiempo, Tigre, Tigre no tiene nada Racing es pasión Impresionante, el centro de Auchi, primero recuperó Rojas después de esa salida del arco de Tigre, la combinación entre Maxi Morales y Gaby Auchi, el centro preciso, a la cabeza de Romero, frentazo y gana Racing 1 a 0 Lo importante es que no hay Racing, la tiene Rojas, la quiere filtrar dentro del área, lindo pase para Romero, Romero para el gol, lo enuda el arquero, salió demasiado Romero porque no le pegó, Romero no la jugó al medio de atrás, le queda el gol a Auchi, no tiene estado Gol 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 De Racing, gol de Racing, gol de Racing Lo hizo el demonio, no hizo Auchi, había arrancado bárbaro la jugada, parecía que se diluía, salió sobre un costado la pelota hacia atrás, puesta por Romero, pero se encargó el jugador de Tigre de darle un pase gol a Auchi, se la dejó servida para que el demonio dentro del área sea implacable No tuvo dudas de pegarle hacia el arco y poder batir la valla de Marinelli Les digo, el tiempo del juego es lo que menos importa, lo que importa es que gane Racing 4 minutos tenemos de este segundo tiempo, Racing de arranque en la segunda etapa, se pone nuevamente en ventaja Racing tiene 1, lo hizo el demonio, Tigre tiene, Racing tiene 2, Tigre tiene 1 Racing es pasión Racing 47 flam acorde 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 acorde